Desde que hicimos el video, un día en la vida de una mini con la miniatura del trajo, hay una pregunta que la gente no para de hacer. Si la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos, yo siempre les respondo que no. ¿Que no qué? Que no sé. Ok, no, esa no era la pregunta, pero tenía ganas de meter un chiste de deslotear desde que hicimos el primer video en agosto del año pasado. Hace casi un año que estamos haciendo esto, por Dios. En fin, la pregunta que nos hacen es ¿de dónde sacamos las minis? Leon lo respondió un par de veces, pero esta vez vamos a hacer un tutorial sobre cómo conseguir tus propias miniaturas. Hay un par de cosas que me gustaría aclarar. Primero, les voy a estar mostrando dos formas de hacer minis de papel. Una es muchísimo más barata que la otra. Y además, no voy a estar entrando en mucho detalle de cómo usar los programas de diseño que yo uso. Porque yo voy a estar haciendo esto en Photoshop e Illustrator. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer en el Word. Es lo de menos. Y si quieren hacerlo en el Photoshop, pero no saben usar Photoshop, por suerte estamos en YouTube y hay miles de canales que van a poder explicarles mucho mejor que yo cómo usar estos programas. Así que bien, dejada esas aclaraciones de lado, empezamos. El primer tipo de mini que les voy a enseñar a hacer es este así de sencillito. Es básicamente una tirita de papel impresa doblada al medio y que se le pegan los bordes. Eso es todo. Para hacer esta tirita de papel, lo que vamos a hacer es una grilla en la que si usan una hoja tamaño A4, les van a entrar más o menos 7 de ancho. Yo la medida que estoy usando es 3 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Pero ustedes pueden hacerla más grande o más chiquita, según la necesidad de cada uno. Lo más importante acá es que cuando pongan las imágenes, se fijen que estén espejadas. Esto es para que cuando doblen la tirita de papel al medio, no quede una imagen patas para arriba. Y también es importante dejar un espacio para que sea una solapa para poder pegar estas minis a algo. Yo acá les voy a mostrar un par de ejemplos de bases que se pueden usar para estas minis. Algunas cosas que pueden usar son monedas o pedacitos de cartón, tapitas de gaseosa, gemitas de vidrio si tienen, o incluso palitos de madera, maderitas, monedas de australes, ¿Por qué no? Para, en vez de gastar una moneda de un peso, si tienen pesos ley dando vueltas en sus casas, pídanle a sus abuelas. Básicamente, cualquier objeto chato que tenga más o menos 2 centímetros y medio o 3 por lado, les sirve. Dependiendo del material que estén usando, lo pueden pegar directamente con cinta scotch, o plasticola si van a usar cartón o madera, o, en caso de una gema de vidrio, una cinta doble faz. O incluso pueden no poner nada y que queden así triangulares, solitas, sin peso. Mientras que no venga un viento fuerte, no se van a caer. Para las próximas minis, vamos a necesitar primero las bases plásticas. Si ustedes ya tienen el set de Pathfinder, entonces este paso se lo ahorran. Si no, van a tener que conseguirlos de alguna parte. Yo las compré en Wish. A mí me encanta Wish, soy adicta a Wish. Nunca compré ropa, ni compraría ropa, pero todas las otras boludeces que venden ahí están bárbaras. Si no les gusta comprar cosas en internet, se buscan a alguien que tenga una impresora 3D, o si ustedes tienen una impresora 3D, ya está, y las imprimen. Yo ahora les voy a dejar un link en la descripción a unas bases plásticas que les van a venir perfecto para eso. Una vez que esté resuelto el tema de las bases, va a seguir la cuestión del diseño. La ventaja de estas minis es que, como ya no se necesita una solapita de papel para poder pegarlas, vamos a tener un poco más de espacio en la hoja. Yo lo que hice fue una grilla con la misma medida de 3 cm por 5 cm, en la que me entraron 25 minis por hoja. Vamos a necesitar dos hojas y que de nuevo estén espejadas. Ahora bien, no tienen que estar espejadas en el mismo sentido que las anteriores, porque van a imprimir dos hojas. Una hoja va a estar pegada del otro lado de la otra, así que tienen que estar espejadas en el eje vertical, no en el horizontal. Y si se les complica mucho o se olvidan, como me pasó a mí, que me olvidé por completo, hasta que no las tuve en mi mano y dije, que momento, esto no me va a servir. No pasa nada, porque el papel se corta y se pega. Si quieren imprimir las dos hojas iguales y no complicarse la vida, adelante, es lo que yo hice. Me complica un poquito la vida después, pero no tanto. Lo que hacemos es, se imprimen en una hoja de sticker, o autoadhesivo. Si las pueden llevar a laminar, mucho mejor. Le va a dar un poco más de grosor a la miniatura en sí, la resistencia al agua, que siempre está buena, y va a ser más difícil que se salgan de la base plástica cuando las estén moviendo de acá para allá. El procedimiento para armarlas es bastante sencillo, dentro de todo. Lo que necesitan es conseguir un cartón gris de un milímetro de ancho, que lo pueden o comprar una plancha entera, que tal vez no les convenga porque son carísimas, o, si tienen un bloc de hojas, Miguel Ángel dando vueltas por ahí, le sacan la parte de atrás y ya está. Tiene que ser de un milímetro de ancho para que puedan entrar bien en las bases plásticas. Si es más grueso que eso, no va a entrar y compraron las bases al cohete. Lo que hacemos es, pegar el papel de un lado, pegar el papel del otro, cortarlo. Realmente no hay más ciencia que eso. Si tienen un sacavocados para hacer las esquinas redondeaditas, con eso queda de lujo. Yo no tengo, tampoco tengo tanto tiempo, amor y paciencia como para cortarlos a mano, uno por uno con la tijera. Aparte, me conozco, sé que los cortaría redes prolijos. Una vez que tienen todos los cartoncitos con el sticker pegado, se encastra en la base de plástico y ya está. Esto lo pueden repetir al infinito con las imágenes que quieran, con los diseños que quieran o si quieren dibujarlos a mano, adelante. Así que bueno, esta es mi forma de hacer las minis con las que nosotros jugamos. Si ustedes tienen algún diseño copado que hayan hecho, nos mandan las fotos por Instagram o por Facebook. Acá les estoy dejando los links. Igual es la taberna de rol en todas las redes sociales. Somos consistentes. Pásenme sus fotos y las vamos a estar compartiendo. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué próxima manualidad quieren que hagamos? Porque tengo mucho tiempo libre y no sé qué hacer. Voy a estar leyendo los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si no les gustó, estoy más que dispuesta a leer todo tipo de crítica constructiva que dejen en sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!